Desde la hora cero del primero de mayo, rige un nuevo aumento en el precio de los combustibles. En el caso del gasoil, el incremento es de 3 pesos por litro. Desde la Federación Rural, se señaló que cuando se aplica el sistema de corrección mensual, se está en forma constante evaluando la suba de los combustibles. Tenemos que reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno a lo largo de estos dos años de poder mantener un precio del gasoil, sobre todo, que nos permita a los productores ser más competitivos. Evidentemente, hay una suba internacional del crudo, que es una realidad. Y todo eso se va reflejando en el precio de los combustibles. Y sabemos el esfuerzo que se está haciendo el gobierno para amortiguar estos aumentos. Pero bueno, nos empieza a preocupar que frente a esa devolución del dólar que estamos viendo también, el aumento de precios, que es en pesos, digamos, también se traduce en un aumento de precios en dólares. Y bueno, la producción que nosotros vendemos es en valores en dólares. Entonces, el costo no solo aumenta en pesos, sino que empieza a aumentar directamente en dólares. Mientras que sea una suba mundial, al igual que el valor de los fertilizantes, es un aumento de costos mundial que, bueno, que se va a traducir en algún momento, en un aumento en el precio de los productos que estamos vendiendo. Y bueno, y alguien va a pagar esa diferencia. Problemas cuando esos aumentos son internos y, bueno, ahí empezamos a perder competitividad y los productos que nosotros vendemos empiezan a quedar fuera de mercado. Seguimos exhortando del sector productivo. El gobierno no puede perder la mira de esa gran reforma de ANCAP que se necesita. Porque esto va a tener una vuelta y, bueno, y en definitiva lo que tenemos que evitar, lo que yo le decía, es decir, que como país quedemos fuera de mercado.